hola chicos cómo están el día de hoy acá en Shadowline vamos a continuar con nuestro gameplay anterior esperando lograr la meta de detener a esas naves o sea a esa nave que viene y que se va a duplicar o se va a dividir con el método de detener crew que es personas que defiendan la zona no sé si sea real puede ser que a lo mejor estos capítulos sean en vano pero más vale es intentarlo a no intentarlo y quedarse con la duda así que nada vamos a darle vamos a probar y ver qué es lo que pueda suceder al respecto con esto prefiero quitarme la duda y lo que sí sé es que vienen naves o sea después de esto por ejemplo si llegáramos a pasar esta invasión sé que vienen nada es peores así que probablemente necesitemos crear más gente o sea mucha más gente para crear más naves pero nada es más poderosa de cuál es la de las que tenemos no de que creo que no ni siquiera tenemos el 10% de las naves o sea nuestras naves son buenas sí pero no son lo suficientemente buenas y se los diga en serio estuve viendo un vídeo de unas naves pero monstruosas por lo menos enemigas y también nosotros podríamos llegar a tener esas naves no digo que no pero para eso igual necesitas más gente si no tienes la gente no vas a poder llegar a esas naves así que tenemos que crear si o si las naves o sea la gente no tenemos tres en este momento vamos a atacar e intentar sobrevivir porque mire como tengo la la nave la tengo en media herida está en estado crítico pero vamos a ganar ya y ahora sí tengo que volver porque ya obviamente en estado crítico no podemos estar 3 de 5 y todo el tema voy a ir directamente a esta flota que está acá voy a reparar eso continuo continuo reclutin o sea queremos continuar reclutando gente y eso lo vamos a repetir y 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 repetir tenemos muy mucha gente en serio mucha mucha gente entonces hay que continuar haciéndolo eso fue rápido no fue tan complicado la verdad, bueno, bien rápido lo malo de este juego es que bueno, está hecho así, pero lo malo es que no puedes atacar a una nave que esté yendo a un sitio y la verdad que debería poderse atacar si está avanzando un sitio yo podría atacarla igual interceptarla por decirlo así pero no me deja, no puedo interceptar ninguna nave y eso en cierto modo es un problema como que para mí garrafarlo, o sea yo sé que lo hicieron de esa forma pero no no ayuda buscar una solución al problema es complicado la verdad por ejemplo eso de la gente yo no lo sabía no sé si es verdad pero probablemente lo sea si lo están diciendo es porque puede ser no me gastaría 20 días para sacar 50 prefiero 7 y 7 son 60 al final y son 14 días es mucho menos de los 20 días voy a dejar el sistema y me quedan dos cosas entonces ahí me está diciendo de que ya llegó la nave y de que se va a demorar 50 días sin llegar eso es lo que me está diciendo ya se completó y ahora solo vienen las mejoras o sea y todas estas mejoras son o el 90 son del otro tipo no no sé vamos a ver espero lograrlo en serio ya pasé una vez un ataque bien complicado y lo logré solucionar espero esta vez solucionarlo en serio si no bueno lo perderíamos y ya no sé si ahora pero más adelante grabaría nuevamente este juego dejaría pasar un tiempo y descansar un rato ya igual ya sabemos el manejo y todo el tema del juego así que no el próximo gameplay ya sería mucho más avanzado y creo que como quemamos como 500 días vivos así que tampoco estuvo tan mal para ser el primero no esperemos que no sea así pero miren 495 días es bastante o a mí me parece bastante por lo menos entonces voy a volver a base y ya hemos matado todo y vamos a esperar el día continue recruiting que es continuar reclutando y entonces voy a quedarme acá la verdad voy a seguir mejorando mis naves y todo el tema ya no me conviene mucho moverme más me conviene quedarme aquí y terminar de de hacer esto eso es por lo menos mi opinión creo que por lo menos ya tengo 123 personas y constantemente estoy mejorando voy a terminar de mejorar eso y ahí ataco las naves que vienen entonces ya por ahora no voy a mejorar por lo menos con eso voy a mejorar científicos y voy a ir a destruir esto de una vez entonces eso es como lo básico voy a grabar también pero voy a grabar en mi segundo grabador no en el primero bastante daño no sé cuánto daño le habrán hecho a las naves la verdad voy a achicarle un poco yo creo que esto sí tengo que repararlo si o si aquí queda en un estado crítico y voy a tirar esto para matar a la segunda y voy a atacar a esa miren como he quedado en estado crítico entonces acá me va a preguntar y me va a decir quieren invadir y yo le voy a decir que no voy a grabar Shaggy y la guerra sí y ahora sí voy a invadir eso y abordar porque me invadí inmediatamente porque quería grabar entonces ahora voy a correr mi cámara un poco para acá en realidad no me importa tanto ver a los marcianos así que todo bien entonces sí esta vez voy a tirar todos estos ataques que son ataques que estunean y ayudan a que ellos no ataquen tiran los escudos que es lo que es lo que hice en un principio está en estado crítico igual grave hice lo que debería haber hecho en un principio ok la mataron no no la mataron gracias a Dios no la mataron pero probablemente la maten así que voy a tener que reiniciar esa pelea por lo menos no estoy seguro si la van a matar ojo pero es lo más probable y evadió el golpe le duele la cabeza a uno y lo evadió voy a tirarle eso voy a tirarle el escudo entonces es como lo único que va a proteger a esta chica y no me he curado con el otro es porque podría curarme si quisiera pero no lo voy a hacer todavía todos esos ataques aunque no crean hacen que el tipo no ataque y yo pueda evadir sus ataques no pegan mucho no no pegan mucho pero lo mantienen fuera del margen de ataque y eso es lo que queremos ya murió entonces no murió y matamos a todos los marcianos sin perder a nadie entonces tengo que devolverme a casa y esto sigue en construcción entonces voy a atacar los atos voy a efectuar ataques masivos en serio es como lo que voy a hacer ataques masivos voy a curar hasta nada para no volver a la base porque no quiero volver si es el ataque mas fuerte victoria y a mi ya recoger recoger material no me importa en la mierda en serio continue recruiting tengo 153 y probablemente llegue a los 200 así que no estamos mal y vamos a ver realmente que sucede ¿no? ¿será verdad? ¿no será verdad? lo veremos en un par de minutos más tengo un ataque no lo he hecho voy a hacer este ataque es un ataque masivo quita bastante la verdad si ya ustedes juegan después del juego ya sabrían si es que sucede eso o sea si es que es así entonces ya estamos y de vuelta a casa a seguir investigando cualquiera de estas cosas que requieren técnicos especiales vamos a ver se abrió otro portal probablemente sea bueno mandar a esto y de todas maneras eso 183 y yo vamos a continuar reclutando con gente para acabar con esto de una vez eso es fácil la verdad en serio eso es muy fácil solamente me quedan naranjos y no tengo ningún oficial de esos así que termino de matar a este y voy a volver a enviar a mis naves a la base y a ver si salgo o termino de hacer algo otra investigación tal vez pueda completar una o dos investigaciones pero en este capítulo se define si es que es así o no en este capítulo vamos a definir si o si el juego es muy bueno chicos en serio el juego es muy muy bueno la gente que haya visto los episodios se dará cuenta de que el juego está muy bien hecho a lo mejor los sonidos no son los mejores porque no son los mejores pero todo el resto de cosas es muy muy bueno entonces creo que el sonido monte del ambiente si me gusta a lo mejor algunas otras cosas no pero bueno es parte de no pues aquí me piden un tactical y eso es lo que me piden ya llegué a los 200 y continúo eh continúo investigando más aún los voy a grabar para no pero no en mi save como que bacán sino en el de guerra nada más ingeniero seguir produciendo eso ya van 243 y hemos actualizado gran parte de las cosas yo creo que probablemente no me va a alcanzar el tiempo o a lo mejor si no sé casi 300 entonces alcanzó justo y ahora tengo que enviar mis flotas hacia allá voy a cambiar eso por esto y a esperar a ver qué sucede no 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 hemos perdido ojo no hemos perdido fíjense 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 vieron vieron el tipo tenía toda la razón entonces el tipo tenía toda la razón no ojo parece voy a voy a ver si es que puedo destrozar nave por nave o sea fíjense es algo que me impresiona yo pensé dije ya morimos y no es así estamos vivos quiero ver qué tan fuertes son estos tipos y ver qué es lo que pasa entonces los sensores están apagados de esa nave son naves igual fuertes o sea bueno no son no son las naves que que el otro tipo tiene o sea son que son naves de 6.000 estas son naves un poquito más débiles pero fíjense la fuerza que igual tienen miren mis naves como están fíjense como tengo las naves a pesar de todo me están haciendo trizas espero sobrevivir espero sobrevivir a este ataque la verdad eso lo que va a hacer es regenerarme un poco y poder atacar a esa nave estoy crítico con una nave ojo voy a tirar de nuevo la curación eso me va a dar tiempo para regenerar un poco y atrasar lo que podría ser mi fin que por ahora no lo es ok destruyeron una nave mía y eso no es positivo entonces no mataron a un oficial pero si destruyeron una nave o sea eso quiere decir de que necesito construir una ahora y destruyeron cual nave de un ingeniero me pide 150 personas ojo 150 personas y me descuentan diariamente fíjense diariamente 17 todo el tiempo voy a repetir esto esta táctica en serio o sea yo puedo sobrevivir mediante en cuando tenga producción de gente ok si tengo producción de gente no va a pasar absolutamente nada pero tengo que deshacerme de la amenaza lo antes posible son dos cosas que hay que saber hay dos cosas que hay que saber ahí o sea no podemos dejar de producir son siete días por cada construcción yo no sé si me convenga a lo mejor aquí construir o sea hacerlo un poco más no sé vamos a ver tengo cuatro días para eso vamos a ver y el 1 cuánto produce 15 y cuánto se demora dos días produce produce seis no me conviene produce 15 produce 30 y son ocho días y eso es entonces yo creo que voy a mandar esto nomás voy a grabar porque no quiero volver a repetir eso pero solamente en mi en mi gameplay de guerra van a cambiar los puntos y esta va a ser mi primera batalla creo que voy a darle otra vez y aquí probablemente que fíjense que voy a perder constantemente gente 17 que quiero que son 17 por día por día por día o sea es demasiado voy a irme por esta todas sufrieron daños graves graves por lo menos una sufrió de años graves todas sufrieron de años graves no sé va a ser va a ser difícil va a ser difícil contrarrestar esto fíjense el daño fíjense el daño que me hicieron fíjense el daño que hacen estas naves es increíble necesito eso me la mataron no sé si sea capaz de sobrevivir la verdad a tanta fuerza ni siquiera tengo las naves como para poder hacerlo esta es crítica me quedaría una nave que es de la ciencia si es que sobrevivo con estas o sea si es que sobrevivo pero va a destruir me destruyó dos naves y ahora la tercera y eso ya me deja fuera el panorama de guerra completamente fíjense o sea me devastó o sea me hizo trizas chicos trizas y me quedan una dos tres cuatro y son 17 personas perdidas por día así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse al canal déjenme likes comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de G106 cuídense